A mí me molesta efectivamente ver estas grandes utilidades de estas empresas que trabajan con el tema de la salud. Me molesta, me molesta porque encuentro que la salud es un tema que tiene que ver con utilidades normales. Pero el tema no es restringirlo. Si el tema es sacar todos los problemas que existen para que entre nueva empresa. ¿Qué mejor caso que el tema de la telefonía celular? Las tarifas de los celulares prepagos han bajado un 50%. ¿Qué fue lo que cambió? La entrada de nueva empresa al mercado. Así que así funciona el mercado cuando está bien. Si el problema es que este mercado, queremos aplicar la política social de mercado, pero resulta que le ponemos restricciones a ciertas industrias para que la gente entre. Al mundo bancario, por ejemplo, le ponemos restricciones, le ponemos restricciones a la ISAPRE. Si hay una industria que está generando muchas utilidades, es una luz roja que se prende para que se metan otras empresas. Y cuando se meten muchas empresas, empiezan a bajar las utilidades, porque empiezan a competir entre ellos. Ese es el principio. No es que yo esté de acuerdo que ganen estas utilidades gigantescas. O sea, si las ganan en Buenalí, bien por ello. Bien por ello. Pero si la gana la cuota ahí le subiendo exageradamente las cuotas que tienen que pagar los usuarios, no me parece bien. No me parece bien. Así que esa es mi respuesta. Mi respuesta es más competencia. En los mercados donde hay abuso, más competencia.